Cinco signos de que estás siendo víctima de un narcisista, de esa persona que te hace creer que tú estás mal, te estás imaginando cosas, que ellos no abusan emocionalmente de ti. Quiero darte la bienvenida a este video tan especial, porque yo también he pasado por novios narcisistas, que me han hecho creer que yo soy demasiado celosa, o que tal vez yo estoy mal y me montean las cosas cuando ellos están completamente no equivocados. Sé que te sientes abrumada, sé que estás pasando por mucho en estos momentos y por eso acudes a este video. Es necesario que tomes nota, porque necesito que sepas si estás siendo víctima de un narcisista, para que lo cortes y lo elimines de tu vida. Uno, lo primero que haces es que tú empiezas a cuestionarte tu propia cordura. Son expertos en hacerte ese gaslighting, que básicamente es hacerte creer que no estás pasando ningún abuso emocional ni mental, y que tú lo traes aquí en la cabeza. Entonces te van a hacer sentir como loca, te van a hacer sentir como si tú te estás pasando de intensa en la relación. Eres una novia tóxica cuando no lo eres. O sea, en pocas palabras te va a acusar de que eres una persona demasiado sensible y que en realidad él no está haciendo nada malo. Dos, te sientes distante. Lo que hace un narcisista es que es especialista en alejarte de todas aquellas personas con las que tienes conexión. Ya sea amigos, familiares, en el trabajo, y eso empieza a crear dentro de ti esa sensación de ya no tengo conexión con nadie, me siento sola. Por ende, la única persona de la que dependo es de ti, de mi pareja, del narcisista. Y eso es bien peligroso porque tú sientes un desapego con la vida de que tal vez ya no estás haciendo ni lo que te gusta y para todo le tienes que pedir permiso a él o le tienes que preguntar las cosas porque ¿quién más le vas a decir si hace mucho no estás en contacto ni con tu familia ni con tus amigos o muy de vez en cuando? Entonces ten cuidado porque a lo largo de mi vida yo me acuerdo que tenía un exnovio que él siempre me hacía creer que iba a estar ahí para mí, que era todo, pero yo el poquito tiempo que tenía libre pues lo hacía para estudiar, para trabajar, para hacer mis cosas, pero no veía a ninguna amiga, no veía a las personas del trabajo. Entonces poco a poco me fui aislando y solita, pues eso me causó a mí mucha inseguridad y por ende creerle que me decía no, yo no soy narcisista y no estoy haciendo nada malo. Tres, pones las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y en este caso pones las necesidades del narcisista, de tu novio, de tu novia, de tu pareja antes que tú. Y lo sabes porque dices, bueno no hay tiempo para mí, no soy una persona egoísta, entonces después hago mis planes, después hago lo que quiero hacer. Pero no, no hay después. Tú te tienes que enfocar en que no es un acto egoísta que te enfoques en ti primero. Imagínate que en esta relación que yo llevo más de dos años, me dice mi exnovio, oye, ¿sabes qué Regina? Aún recuerdo que era fin de semana y que yo quería ir a hacer mis cosas, traía un proyecto, quería realizar una agenda y varios pendientes le dije, ¿me acompañas? Porque yo siempre lo acompañaba a él y me dijo, ay, ¿qué te pasa? Siempre son tú y tus cosas, yo nunca puedo hablar de lo mío, tú eres una persona súper centrada en tus cosas. Entonces me hizo sentir tan mal que al final del día ya no quise realizar mis cosas y nunca lo hacía en mi poquito tiempo libre porque decía, bueno, o mis cosas o veo a mi novio. Y ya no quise hacerlo por miedo a que me hablara mal, me reclame. Entonces todo el tiempo estábamos haciendo lo que él decía, lo que a él le gustaba y yo me quedé solita en un esquí. Y cuatro, has perdido la confianza en cualquier persona que entre a tu vida. Al principio conoces al narcisista y dices, me gané la lotería, mis sueños se están haciendo realidad, por fin era el momento, me escucharon ahí arriba, era el momento que yo pudiera encontrar el amor de mi vida. Pero con el tiempo terminas topando paredes y dándote cuenta que ese narcisista es todo menos un hombre, es todo menos esa persona que tanto soñabas como ese príncipe azul. Entonces se golpea la realidad, te empieza una decepción interna muy fuerte y empiezas a decir, ya no voy a confiar en nadie, todos los hombres son igual o todas las mujeres son igual, todas las personas me van a traicionar, todas mis amigas me van a traicionar porque no se puede confiar en nadie en el mundo. Al momento de tú volverte vulnerable y que le entregaste tu corazón, te entiendo, te sientes destruida, o sea, te va bien quizás en el trabajo, en la escuela, y dices, tenía mala suerte en el amor, era el momento para que ahora sí yo ya pudiera tener el amor de mi vida. Veo que todas mis amigas lo tienen porque yo no lo tengo, pero tranquila porque aún estás a tiempo. Y si estás viendo este video y cualquiera de estos cuatro signos te suena en tu cabeza como algo que sí te está sucediendo, te pido que por favor cuestiones tu relación y pidas ayuda profesional o con alguien de confianza que puedas platicarle por lo que estás pasando. No hay por qué seguir con una persona narcisista, que es una persona que tan solo piensan en ellos, y es una persona que te va a terminar lastimando. Recuerda lo que dice Buda, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Mejor hay que tomar nuestras cosas y dejar de sufrir y dejar que nos sigan lastimando.